Hoy día, ¿qué actor o qué personaje te ha llegado al huevo? No, ninguno. Dilo, sin miedo. El policía, porque me sacó. ¿El policía? ¿Mapachín? 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 Llegó tu momento, tu nueva novela. Bueno, una escena... No, no, no. Una escena que hago, Manu y Adam... ¿Ya le dio el pincho? Ah, vale, Adam. ¿Y a ti quién te llevó el pincho? A mí me llevó el pincho la firme de tu mano. ¿Qué? Muy mandón eres, obviamente, la mierda. ¿Sí o no? No, no sé. A mí también me llevó hasta el absente el pincho. Pero tranquilo, vos dos, ¿qué es el director? El director sin pegar el pincho. Siempre, es parte de ese director. Claro, el director sin pegar el pincho. O sea, que me llega a la punta el huevo. ¿A ti quién te llevó el pincho hoy día? Tú también, güey. ¿Qué? Yo no soy actor, güey. Me has dado dudas. Pero, hermano, por eso tenés que hacerlo bien. Te he enseñado muchas técnicas hoy día. Manu, si una vez me hace traer el café, hermano no es cumplir su café. Oye, basura. ¿Cómo que...? Chet. ¿Qué hacer? Nicky. Ya, ¿qué hacemos? Gentita, ¿qué hacemos? Gente, acá el productor, productor, ¿qué te ha gustado hoy día? ¿Quién te llega al huevo? Así, sinceramente. Me ha gustado la pizza que hemos pedido. Ah, la pizza que me ha pedido. ¿Pero quién te ha llevado al huevo? Se ha hecho grabación. Pupi. ¿Pupi? Ah, Pupi te... No, pero Pupi no ha hecho nada. Pupi hacía bulla, PG. Che, te imaginas. ¿Marciano Timmy? Marciano. Amor, ¿a ti quién te ha llevado al huevo hoy día en la grabación? Tú, Pupi, hermano. ¿Qué? Tú me llevaste al huevo. Mentira. Ay, habla bien. La gente se hace un saco de clip, mira. ¿Quién me llevó al huevo? Nadie, todos bien, la verdad. Oye, sí, fue tranquilo. Me la bajaste todo. Pumere, te hizo su patatón. Ah, no, ya sé. Antónica, Kael. ¿Por qué? Porque ya se fue, porque ya se fue. ¿Por qué ya se fue? No, porque a cada rato se reía en la grabación. Hacía reír o hacía malograr a la gente su actuación. ¿Qué? ¿A qué modo de Kael? No, no. ¿Qué me lo diga acá? No. ¿Quién? ¿Quién? Me hacías reír en plena grabación. No, tú me mirabas, mi cacharro. Su cacharro. Ya, entonces a todo esto, ¿a mí quién me llevó al pincho hoy día? Habla, pues. Hoy día Joselita me ha sorprendido, gente, la verdad. Aprendió a ponerme menos peros y a fluir como le dije. La verdad que me ha sorprendido mucho. Un aplauso, por favor. Te viniste bien a vos. Es su primera vez, ¿me quedó? Me dio su regalo. Me dio su regalo. No, no me cages, feo. ¿Qué te ha llegado al pincho? La verdad que me ha llegado al pincho ha sido hoy día. De frío, ¿no? De frío. Al huevo, de huevo. Gaby. No, lo siento, Gaby. Ya me llegaste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, se ha merecido por ti, Manu. No, 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 perdón. No, no, Gaby, perdón. No, 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 no. No, no, no. Hoy día me ha llegado al pincho. No, 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 no. Hoy día me ha llegado al pincho. Este, mira a Gaby, se dice, Gaby, no ha mentido nada. Abrazo, Gaby. Yo también tengo el chazo madre. Gaby, ¿puedes dar un abrazo a la gente? Un abracito a la gente, un cariño. Gente, un abrazo. Ahí está para el chat. Un abrazo a la distancia. Ahí está. Un abrazo, por favor. Jordi. Oye, oye, la Gaby, ve. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye.